Compa, tratación de notas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Y hoy es domingo, sí, el último día de Scarcha Media, por fin Hoy se acaba esta aberración contra la naturaleza que Doctor Fantasy impuso el domingo pasado Y pues hoy, lo sé, yo prometí ya no hablar de WWE, pero es inevitable Ese tema surgió mientras estaba haciendo tarea en la escuela O sea, mientras en lugar de ponerme a hacer tarea en la escuela, sabiendo que eso es mi futuro Me pongo a escribir un guión para mis videos Porque eso sé que algún día me va a dar de comer Y cuando pase eso ya no tendré que trabajar en otro lugar Así que bueno, hoy, a pesar de que dije que no iba a hablar más de la WWE Pues voy a hablar de la WWE porque es mi contenido y porque me vale 3 hectáreas de pepino Y hoy quiero hablarles sobre un top 20 ¿Un top 20 de qué? Peleas soñadas del Undertaker Pues sí, el domingo el Undertaker lamentablemente perdió la racha 21-0 Contra el toro Brock Lesnar Sí, fue el 1 en el 21-0 y le quitó la racha No se lo merecía, pero lo logró Lo logró, lo hizo, lo presumió Subió la foto en CD y todo eso Y así que bueno, empecemos con este top 20 Empecemos del 20 al 1 y así nos vamos a ir Número 20 Alberto del Río Si lo sé, yo sé que pues ustedes dirán, al menos los seguidores de WWE Dirán ustedes que por qué Alberto del Río Bueno, si ustedes saben Alberto del Río es mexicano Wow, espero que no, que es una impactante noticia Lo sé que saber que Alberto del Río es mexicano Cuando claramente en su cara se ve que es europeo O sea, no manche El caso es que pues sí le pudo haber dado lucha En el sentido de que Alberto del Río es persistente Y casi nunca quiere perder una lucha De hecho nunca quiere perder una lucha Ningún luchador quiere perder una lucha, de hecho Pero yo creo que sí le hubiera dado lucha a Undertaker Y quizá quiero creer que hubiera sido como el primero o segundo mexicano En darle pelea Y sinceramente mi argumento es ese Que puede haberle dado lucha Alberto del Río tiene unas buenas hechuras luchísticas Para darle frente a Undertaker Luego tenemos por ahí El número 19 Que es nada más y nada menos que Tommy Dreamer Tommy Dreamer, para los que no lo conozcan Viene de la ECW O sea, como que quiere decir Que viene de las luchas extremas Donde se dan con mesas Escaleras Sillas Y hasta con la chacla de tu mamá Exactamente Y así el caso es que pues Hubiera yo querido que hubiera luchado contra el Undertaker Y que hubiera sido una lucha de Fatal de, bueno, no sé Cuenta por donde quiera O que hubiera sido una super libre Pero hubiera sido, yo creo que hubiera sido una gran lucha Una gran lucha Luego tenemos en el número 18 A Rayback Sí, Rayback El cabecita de cebolla Como lo dice Gareth Mcdown Pues sí Como sabemos sus antecedentes Él tuvo oportunidad Por el campeonato de la WWE Contra Cienpong Dos ocasiones Que no lo logró No sé cómo no lo logró Sí, incluso en el Geni Laceo El mismo árbitro Le dio Un Manotazo Una Un cachetazo en los huevos A Cienpong Y ni aún así Rayback pudo Y pues sí Sinceramente Rayback A pesar de Como que no ha surgido Muy bien su carrera Pues pienso Igual que le pudo haber dado lucha Al Undertaker Se podría decir Que es un poquito De los Pesados En cierta forma Y pues sí Le pudo haber dado lucha Al Undertaker Cachetas en los huevos Como que sí Como que no sé Se me da como que Como cachetear Las nalgas de tu novia Pero No sé Por lo menos Las nalgas de tu novia Andan a estar más aguaditas Y más pachancitas Y más Tersas Y Blanquitas No como los huevos del tiempo Esos andan a estar bien Susados Bueno Número 17 El Gran Cali The Great Cali Sí Amigas y amigos Señoras y señores Este es un gigante De la industria Por decirlo de cierta manera Porque está muy alto Y sí Me hubiera gustado Que le hubiera dado Lucha al Undertaker También Que hubiera sido Una lucha por el invicto En el resumen Lamentablemente No fue así Porque El Gran Cali Sinceramente No ha tenido Un buen Push En su carrera Y solamente Lo único que ha hecho Es Bailar Estilo indio Y besarse Con cualquier gorda Que se aparece En el ring De donde dormir Y pues no le han dado Un push Grande a su carrera Y aparte que una vez Parece creo que vi Que lo confrontó Y sinceramente El Undertaker Está muy chaparrita Al lado del Gran Cali Y me imagino Que si hubiera sido Una gran lucha Perdón Número 16 Jerry The King Lawler Pues sí Nos estamos yendo Más allá Un poquito más Más atrás Como por ahí De Eurusimena 8 o 9 Hubiera sido genial Ver eso Una lucha Entre el rey De King Lawler Y Undertaker Pues le invito Es el rey Lawler Y hubiera sido Genial Ahorita siendo Comentarista Contar Esa anécdota De que alguna vez Se enfrentaste Al Undertaker Sí Perdiste Eso vale 3 hectáreas De Pepino Pero te enfrentaste Al Undertaker Y al haberse enfrentado Al Undertaker Es como haber superado La gran cúspide De tu carrera luchística En WWE ¿Quién más? Número 15 Kurt Angle Sí Kurt Angle Que no lo conozco Muy bien Solo sé que se enfrentó Contra John Cena Está pelón Pudo haber sido Una gran lucha Bueno Número 14 Eddie Guerrero Sí El difunto Eddie Guerrero El Muerto Eddie Guerrero Pudo haber sido Una buena lucha Un latino más Que se suma A esta cuenta regresiva Pudo haber sido Una gran lucha Sobre todo Porque Eddie Guerrero Se puede decir Que fue el mentor De Rey Misterio Y de Chavo Guerrero Y todo eso Y pues que también Tiene buenas Huchuras luchísticas En el sentido De que Él es volador Lamentablemente Y los que no sepan WWE Sinceramente Denigra mucho A los latinos Y por eso Es que no han Conseguido Grandes cosas O grandes logros Dentro de la empresa ¿Quién más? El número 13 Tenemos a nada más Y a nada menos Que Bray Wyatt Sí Bray Wyatt Del de los El de la Wyatt Family Pues si hubiera sido Una buena lucha Porque sinceramente Es como que Si estuviéramos Concordando dos universos El Undertaker Que es el mundo De los muertos Y Bray Wyatt Que es de la secta Satánica esta Que tiene como tipo Pan al dente escarcha ¿No? Y pues si Este Hubiera sido Una buena lucha Pues se enfrentó A Kane Hubiera sido genial Que se hubieran Faltado el Undertaker No sé ustedes En el número 12 Tenemos a RBD RBD Otro también Que viene de las luchas Extremas Otra lucha extrema Para Undertaker Hubiera sido Una genial idea Pero no sé Número 11 Randy Orton Si Randy Orton Otra vez Esta sería como Una clase de revancha De lo que sucedió En el 2021 Que no lo venció Y sinceramente Me hubiera gustado Que aunque hubieran Repetido la lucha De Shawn Michaels Hubieran repetido La lucha de Triple H Hubieran sacado Una de esas Y hubiera metido A Randy Orton Suponiendo que Ahorita Randy Orton Como ya es más maduro Y pues que ya tiene Pues más experiencia En la lucha Pues hubiera sido Una mejor Una muchísima mejor Lucha que la que se dio En el 2021 Cuando aún era El campeón Mundial pesado Más joven En la historia En cuantos quedamos El número 11 Vamos con Los últimos 10 Amigas y amigos Rey Misterio En el número 10 ¿Por qué? Otro mexicano Hubiera dado lucha Este chiquitín Pequeño Mexicano Pues da lucha Sinceramente A veces cuando ya Parece ser Que el Rey Misterio Ya está a punto De decolgar los teddies De alguna u otra manera Saca fuerzas de flaqueza Y eso hubiera sido genial Y gracias por ese Whatsapp que me acaban De enviar Y me acaban De interrumpir la grabación Número 9 Chris Jericho ¿Por qué? Porque Me gusta Chris Jericho Como lucha Y hubiera sido Una genial Buena lucha Número 8 Tenemos a Nada más Y nada menos Que Que Jeff Hardy Jeff Hardy Jeff Hardy Si un saludo A Jorge Luis Palacio Vidal Que a ese tipo Le gustaba mucho Como luchaba Jeff Hardy Y sinceramente Otra lucha extrema Una Steel Cage O no se Como quiera Haley Naceo Pero gracias a una genial lucha Contra Jeff Hardy Y el Undertaker Y no se Ustedes que opinan No se Número 7 Tenemos a Nada más Y nada menos Que a Sheamus Si el Celtic Warrior Según estaban diciendo Cuando después de El Semino 29 Estaban diciendo Los rumores De que a lo mejor Él podía ser El próximo En la lista De Londres Pero ya ven que fue Brock Lesnar Y bueno Valeo pito todo Pero también hubiera sido Una buena lucha Número 6 Tenemos a Nada más Y nada menos Que The Ultimate Warrior Que paz descanse También Que acaba de fallecer Este martes Lamentablemente Después de haber Ingresado Ser ingresado Al Salón de la Fama Del 2014 Hubiera sido Una buena lucha También Uno de los Este Recientes Este Ingresado Al Salón de la Fama Hubiera sido genial Ver esa lucha Entre The Ultimate Warrior Y Undertaker Número 5 Roman Ring Si Uno de los De The Shoe Está fuerte En el carnal Sinceramente Me encanta Como hace La lanza Y sobre todo El puñetazo Ese que lanza Así bien Que parece Efecto de película De acción De Chuck Norris Pero bueno Estuviera sido Una genial lucha Está joven El tipo Sinceramente Pienso que tiene Un gran futuro Dentro de la empresa Número 4 Stone Cold Steve Busting Oh Hell yeah Que me dice Hell yeah Este Ha sido una genial Lucha Tres Johnson Así No podía faltar Este tipo En esta lucha Juanito No podía faltar En esta lista Porque pues La popularidad Que tiene Y pues Sinceramente Ahorita Actualmente Si les salía No bien en la empresa Y toda la gente Pensaba Que yo sin aliego Quitar la racha De Undertaker Pero No fue así Les cayeron las bocas Pedazos de inútiles Bueno Número 2 Hulk Hogan Así es Pues ahorita Que pasó Los Ximena 30 Y estuvo Hulk Hogan De regreso Me di cuenta Que pude haber sido Una buena lucha Contra el Undertaker Que dime Que vas a hacer tu Dime que vas a hacer tu Cuando Hulk Hogan Te arrolle hermano Bueno Número 1 Así es El número 1 Y espero Seapan De quien estoy hablando Porque millones Si Millones Millones De personas Saben de quien Estoy hablando Exactamente De la roca Señoras y señores La roca Pues Tiene una gran carrera Tuvo la osadía De ganarle a Juanito Y también De ganarle a Hulk Hogan Dos Dos Leyendas De distintas generaciones De WWE No sé Infórmeme por ahí Si le ganó a Stone Cold Cuando se enfrentó a Stone Cold Pero hubiera sido genial Una lucha de Undertaker Contra The Rock Para ver que tal A ver que Que tan bien Se medían Ante Ante estos tipos Hubiera sido algo Enorme Y algo monumental Y bueno Esto ha sido todo Por hoy Esto ha sido todo Mi top 20 Ojalá no haya tardado Mucha vida Y si tardó Pues me vale Este Para hacer el domingo Para hacer la última Vida de Scarcha Vale Tiene válido Que un pase Para que tarde Tarde mucho El video Es más Voy a tardarme Ahora Me vale Es más Dentro de la próxima Del próximo tiempo Voy a hablar Sobre Mi viaje Bueno Mi viaje a Tuxela Primero empezamos A las 5 de la mañana Con un minuto Levantándome Con hueva Alistarme Para ganar Bueno Gracias que así Fue todo el video De hoy Espero les haya gustado Y si fue así Ya saben Denle una manita arriba Comenten aquí abajo Que otra lucha Querían tener Contra Undertaker De alguna super estrella Alguna revancha Algún campeonato En juego O que se yo Algo de ahí No se Quizá a lo mejor Y hasta sin cara Pueden estar en esta lucha Sin cara Contra Undertaker Y bueno De hecho Sinceramente El gran ganador De toda esta lista El que me hubiera gustado Que le hubiera quitado La racha Al Undertaker Hubiera sido The Video Gamer Así es The Video Gamer Amigos y Amigos Una futura Super estrella De WWE Que próximamente Va a estar haciendo Huelga de hambre Allá Adentro Pues hubiera sido Que le hubiera quitado El invicto Al Undertaker Ya saben Que hubiera tenido Un 30-0 Y así como que Llegaras The Video Gamer Alguien parecido a mi No se Pero ya más Mamey Y hubiera llegado Y le hubiera quitado El invicto Al Undertaker Pero no fácil Así que bueno Eso es todo por hoy Dele me gusta No me gusta Como retroalimentación Suscríbanse Ya saben Como hacer la cuenta Ya no es necesario Ya me digo A decirle Todos los pasos Para hacer la cuenta Y nada Nos vemos el viernes Ya acabo Es carcha menia Pueden irse a Masturbar O pueden irse A rascarse las bolas No se Como quieran Es igual Pueden estar Libres Están Libres Hermanos Pueden salir A jugar Con Los niños muertos De Tamute Bueno así que Ha sido todo por hoy Nos vemos en el próximo Es que es Chabela Si lo quiere Nos vemos el próximo viernes Descarcha Descarcha 2.5 Ya próximamente Nos vemos Bye Y adiós Hasta la vista Ve y vaya No duró mucho 13 minutos Con 54 Vamos a hacer que dure Hasta 14 minutos Bye Bye